Let's start, let's start de clase. Profe, ayer hubo clase. ¿Cómo? Ayer hubo clase. Ayer hubo clase, no hubo clase ayer. Tuvimos con los maestros. No hubo, yo estoy esperando. Según yo, ayer desperté a las 8 de la mañana y me hice al dormido, para que no entres a la clase. Después, despierto como a las 12, como 3 horas y no mal dormido, y me dicen, no hubo clase. No, ¿puedo hacer la primera? Ayer estuve esperando toda, 40 minutos en la clase de física, porque yo sé que a ver si conecta un poco tarde, 5 minutos tarde, y nada, nada. Y yo digo, vaya clase, no va a haber. Recuerden que todos, recuerden que todos los avisos de que se cancelan las clases, o si tenemos un aviso en especial, todos los subimos en el grupo del salón de los papás. Ahí subimos que regresábamos a clase hasta el 13 de abril. Ahí está en el grupo. Por eso es importante, pues, estar pendientes de los avisos que yo les proporciono. ¿De acuerdo? Ok, so quickly, rápidamente. The going to, the structure of going to, la estructura del futuro con going to, remember, we have to use the verb to be. Tenemos que utilizar el verbo to be, y el verbo to be se concuga diferente dependiendo del sujeto. O de la persona de la oración, ¿no? I am going to swim, you are going to swim, he, she, it is going to, we, you, they are going to. This is the positive form. The negative form is a little similar. En la parte negativa es un poquito, pues, igual, similar, ¿no? Solamente hay que agregar la palabra negativo. We only have to add the negative form. In this case, is not. I am not. You are not. He, she, it is not. We, you, they are not. Y también, en esta parte, está la parte abreviada, o la parte corta, the short form are not, aren't, is not, isn't, ¿ok? And the going to and the base form of the verb is the same. Y el going to y el verbo, pues, es lo mismo, ¿ok? Aquí en el futuro, el going to siempre va seguido del verbo en su forma base, es decir, el verbo en infinitivo, ¿de acuerdo? Lo que va a cambiar y es lo que tiene que estar pendiente y ahorita vamos a revisarlo en el ejercicio, es el verbo to be, ¿ok? ¿Ya se están acordando más o menos? And the question for, y en la forma interrogativa, here we have to change the place, the verb to be with the subject. Aquí en la forma interrogativa, lo importante es que tenemos que cambiar de lugar el verbo to be con la persona, ¿ok? Y el going to y el verbo, pues, en eso no cambia en ningún tiempo, ni en positivo, ni en negativo, y en pregunta. Siempre va a ser el going to seguido del verbo en su forma base, ¿ok? Am I, are you, is, he, she, it, are, we, you, they, ¿ok? Vamos a ver si entendieron o ya refresqué su memoria, vamos a revisar ahora sí las oraciones, ¿ok? So, number one, Sofía, what is the answer? This sentence, Sofía, is negative. Negative. She is not going to, going to, going to, to walk. Excellent, very good. She is not going to walk to the stadium. Ella no va a caminar al estadio, ¿ok? Is not, this is the full form, and what is the short form? ¿Cuál es la forma corta del is not? Isen. Very good. Isen. Isen. Excellent, ¿ok? This is the fierce answer. Esa es la primera respuesta, ¿ok? Next. Eh, Cristian. This is a question for, esta es una forma de pregunta, ¿cómo sería? Are you going to fly to London? Are you... I'm going to fly to London? Very good, Cristian, excellent. What is, in Spanish, the translate of this sentence? ¿Cuál es la traducción de esta oración? Eh, ¿vas a viajar a London? Very good, excellent. Tú vas a viajar, o tú vas a volar. En este caso sí es viajar, ¿no? Viajar a Londres, excellent. Jesús, number three. John is not going to eat anything. Again, again, de nuevo. John. John is not going to eat anything. Very good. In Spanish. John no va a comer nada. Excellent. Very good. Very good, Jesús. John no va a comer nada. John is not going to eat anything. Excellent. Very good. Parra, number four. She is going to stay at her campus. Very good. In Spanish. Ella va a estar en un campamento. Excellent. Ella se quedará, se va a quedar en un campamento. Number five, Amairani. What are you going to do tomorrow? In Spanish. ¿Qué harás mañana? Excellent. ¿Qué harás mañana? Very good. Fátima, number six. I am going to see them tonight. In Spanish. Yo voy a ver a Denis esta noche. Very good. Yo voy a ver a Denis hoy en la noche. Excellent. Very good. Number seven. Mauricio. Number seven. Teacher, ¿me escucho? Yes, te escucho. Number seven. Why did you use not? Why did you use not? ¿Por qué utilizaste el not? Esto es una pregunta. No esté en negativo. Question. This is my question. Alexander. ¿Qué persona es, Mauricio? Alexander. Alexander. ¿Tú? Alexander. Are you, he, she, it, we, you, they? Alexander. ¿Qué persona viene siendo Alexander? ¿Puedo decir? Yes, Christian. He. Very good. Viene siendo he, que en español es él. Recuerda, Mauricio, si tú no sabes las personas, no vas a poder formular ninguna oración. Es muy importante saber cuáles son las personas en inglés. En este caso, Alexander, pues sustituye a la persona he. Entonces, ¿qué, cómo se conjuga el verbo to be con la persona él? ¿Cómo se conjuga el verbo to be con la persona él? ¿Quién me puede decir la respuesta? ¿Quién me puede decir la respuesta? Is. Excellent. Is Alexander. Going to. To take the next bus. Is Alexander going to take the next bus. Alexander va a tomar el siguiente autobús. And the last one, and the number eight, y la número ocho. Guillermo. This is negative. Este es negativo. They aren't going to play football in the gym. Very good. They aren't going to play football in the gym. Ellos no van a jugar fútbol en el gimnasio. ¿Ok? So, everybody, check the answers. Todos revisen sus respuestas. Recuerden, esta es la primera forma de conjugación del futuro con going to. Y hoy, vamos a ver la otra forma. Today, we are going to see the other form. La otra forma. The future with will. El futuro con will. ¿Ok? So, check your answer. Revisen sus respuestas. Les voy a dar un minutito nada más para que, si escribieron algo mal, que lo corrijan en este momento. Por favor. Ya, te quiero. El futuro con will. El futuro con will. So, after your portada, después de su portada, jóvenes, we are going to see the future with will. Write the title. Escriban el título, por favor. Future with will. ¿Qué es la otra forma de conjugación del futuro? ¿Qué es la otra forma de conjugación del futuro? Future with will. Acá está, mira. Ya, te quiero. Gracias. Ok. We normally use will to speak about the future. Como les acabo de comentar, normalmente se utiliza will para hablar acerca del futuro. Will always is combined with another verb. El will, recuerden, no significa nada. Sino que representa, ¿qué representa, will? Excelente. Very good. Futuro. Por eso siempre va a ir acompañado de un verbo, ¿no? Por ejemplo, I will play. Yo jugaré. Vean que solamente will no tiene una traducción. Pero al momento de juntarlo con un verbo, ahora sí ya va a tener un significado. I will play. Yo jugaré. ¿Ok? Will is classified as a modal verb. Will es clasificado como un verbo modal. ¿Se acuerdan que era un verbo modal? ¿Cuáles son las características de un verbo modal? Yo no me acuerdo. ¿No? ¿No se acuerdan? Verbo modal quiere decir que se va a conjugar de la misma manera para todas las personas. No es como going to. Recuerden que going to no se conjuga de la misma manera porque el verbo to be se conjuga dependiendo de cada persona. En cambio, aquí con will, jóvenes, la conjugación va a ser la misma para todas las personas. ¿Ok? Es mucho más sencillo este futuro con will. ¿Ok? Por eso dice aquí. It does not change in the third person. No cambia en las terceras personas. It is always combined with another verb in the base form. Siempre tiene que ir con un verbo escrito en su forma base. ¿No? ¿No? We don't use, we don't use it, we do in question or negative. Cuando es negativo y cuando es pregunta, ¿qué utilizábamos para las preguntas en presente? ¿Se acuerdan? ¿Cómo formulamos una pregunta en presente? ¿Utilizando? Do. Do. ¿Y en pasado? Do. Very good, Jesús. Di. En este caso, si nosotros queremos formular una pregunta en futuro con will, pues solamente hay que utilizar will. Ahorita vamos a ver la estructura para que lo entendamos mejor. ¿Ok? Como les comenté, the structure is the same with the old person. La estructura es la misma para todas las personas. Vean. I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. Como pueden ver, la conjugación es la misma. ¿Ok? Si yo quiero decir, nosotros jugaremos, ¿cómo sería? Nosotros jugaremos. We will play. Very good. Yo jugaré. They will play. Very good. Ellos jugarán. Y así sucesivamente. Como pueden ver, utilizamos la misma conjugación para todas las personas. ¿Y quiere ese cuadro se copia? Sí, pero lo estoy explicando. Presta atención, Mauricio, porque después no sabes el tema. ¿Ok? Entonces, como pudieron observar, utilizamos la misma conjugación para todas las personas. Por eso, les dije que will es mucho más sencillo, ¿no? Que el futuro con going to. Esto es lo que ven aquí, al ladito de la primera estructura que revisamos. Es la parte abreviada o la parte corta. Es decir, que si ustedes ven en una oración, I'll, es lo mismo que, digamos, I will. I'll, you'll, he'll, she'll, it, will, you'll, they'll. Es un poquito, pues, digamos, diferente, ¿no? Pero esta es la forma abreviada. Y se los muestro, porque seguramente a veces, en algunas oraciones, van a ver estas abreviaciones. Pero ustedes ya saben qué, qué significa, ¿no? I significa I will. You'll significa you will. Y así sucesivamente. This is the positive form. Es de la forma positiva. The negative form. La forma negativa. Ahorita no copian nada, jóvenes. Yo les voy a decir cuándo van a copiar. Ahorita que nada más presten atención. In the negative form, it's a little similar. Just, we only have to use the word not. En la forma negativa, es un poco similar a la forma positiva. Recuerden que se conjuga de la misma manera en todas las personas. Solamente hay que agregar la palabra negación, que en este caso es not. I will not, I will not, you will not, he will not, she will not. It will not, we will not, you will not, they will not. En español, yo no jugaré. Yo no jugaré, en español. I will not play. Very good, I will not play. Excellent. Ella no jugará. She wasn't playing. Wasn't. No, wasn't. Es que se me fue, lo dije mal. Very good, she won't play. Cristian lo dijo en la forma contraída. Y está bien, por eso se los muestro, porque pueden utilizar las dos formas. I will not es la forma, digamos, larga. Y la forma abreviada es won't. Won't es lo mismo que will not. Y en todas las personas, como se conjuga de la misma manera, pues es lo mismo. You want, he won't, she won't, it won't, we won't, you won't, it they won't. ¿Qué significa will not? ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora sí, en su libreta, por favor, que me copien la estructura del futuro con will, por favor. Positive, negative. Ya pueden empezar a copiarlo, jóvenes. Teacher, algo que vi sobre will es que hay algunas palabras que no se pueden conjugar con will. Es como el did. Por ejemplo, might es poder, o sea, podría, pero no se puede poner while might, porque se repetiría dos veces. Es como el did. No, 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 no. Pero es diferente, Cristian. Will es futuro. Might no es futuro. Es, viene siendo como, como el pasado del verbo poder, ¿no? Como yo podría, it might, podría, ¿no? Es, significa otra cosa. Que también, que también, Cristian, es un verbo modal, que quiere decir que se conjuga de la misma manera en todas las personas. Los verbos modales que existen es can, poder, I can, yo puedo. Might, podría. Will, que significa futuro, existen varios verbos modales. Gracias. 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 Very good. Vamos a dar unos minutos para que te coje a los demás. Ya terminaron dos personas. Gracias. 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 Let me know when you finish. Me avisan cuando terminen. Gracias. Gracias. Ya terminaron tres personas. Ok, jóvenes. Los que no han terminado, no se preocupen. Ahorita voy a subir la clave a YouTube para que terminen de copiar la estructura. Es decir, positivo y negativo. That is everything for today. Eso va a ser todo por hoy. Vamos a continuar mañana. Tomorrow, we are going to continue with this Future with Will. ¿De acuerdo? Ok. And that is it for today. See you tomorrow. Nos vemos mañana, jóvenes. Buen día. Hasta luego. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye, teacher. Bye, goodbye, goodbye.